Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la carrera 1 del Iplix de Nueva York de la temporada 2020-2021 de Fórmula E. Bueno, como sabemos hoy se disputó, hoy sábado 10 de julio se disputó la primera carrera del Iplix de Nueva York de esta versión 2020-2021 en la Fórmula E. Y bueno, y ahora a continuación vamos a ver los resultados. Bueno, el ganador fue el alemán Maximilian Ganter del equipo BMW y Andretti Motorsport. El segundo lugar fue para el francés Jan-Éric Bernier del equipo de Cetichita. El tercer lugar fue para Luca Di Grassi del equipo Audi Sport Abchaffler. Nick Cassidy, que no obtuvo la pole position, terminó cuarto. El neozelandés del equipo Envision Virgin Racing. Robin Frings, también del equipo Envision Virgin Racing, terminó quinto. El sexto lugar fue para Sebastián Buemi del equipo Nissan y Dams. Oliver Rowland, también del equipo Nissan y Dams, terminó séptimo. El alemán André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche Formula 18, terminó octavo. El inglés Samberg del equipo Jaguar Racing, terminó noveno. Décimo fue René Rass del equipo Audi Sport Abchaffler. El décimo primer lugar fue para Alex Lean del equipo Magintra Racing. El décimo segundo lugar fue para el portugués Antonio Félix Tacosta, también del equipo de Cetichita. Nick DeVries de la escudería Mercedes EQ Formula 18, fue décimo tercero. Décimo cuarto, Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing. Norman Nato, también del equipo Venturi, fue décimo quinto. Décimo sexto fue el inglés Tom Blumvix de la escudería china Neo 333. El sueco Joel Erikson del equipo Dragon Penske, fue décimo séptimo. Décimo octavo, Sergio Cetecámara, también del equipo Dragon Penske. Y los que abandonaron definitivamente fueron el inglés Jake Denny, del equipo BMW y André T Motorsport. Alexander Sims del equipo Magintra Racing, también británico. Stoffel Bandor de la escudería Mercedes EQ Formula 18, Mitch Evans del equipo Jaguar Racing, Oliver Turby del equipo Neo 333. Y Pascal Berlein de la escudería Tahoeier Porsche Formula 18. Y bueno, mañana es la carrera número 2 y la última de esta actual Ipris, o sea, esta actual Ipris de Nueva York. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.